¡Suscríbete al canal! Bueno, ahorita le tuve que cortar, Banda Voy a colgar para activa No Bueno, Banda, pues vamos a continuarle a ver ¡Oh, that feels good! ¡Hijo de puta, güey! ¿Ya, no? ¡Hijo de puta! ¡Dinero, Sarbano! ¡Dinero! ¡Dinero! ¿Ya? ¡Dinero! 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 ¡Dinero, Brandon! ¡Hijo de puta, cabezo! ¡Para esta el Diablo! Ok, balitas Pese a dios lo tengo Así que no hay pedo Ok, creo que es todo ¿Qué es ese güey? ¿Qué tal? Ah, si no puedo escondir Ah, genial Ah, genial Hermoso, hermoso Esa madre no me gustó tanta Como parece, la neta No está tan pinche loca Bueno, déjame ver ¿Qué actualizaciones tiene esa madre? Mami, vamos a ver Mami, está Bien extraña, núcleo Con razón, son bien lentas Son minas anti-personas Esta munición presionada Apagada a nuke Nuke duke, obviamente También de este tipo de juego Posee varias cabezas de guerra De guerra menor Aumentada en rara explosión En 30% Barriles múltiples Esta munición me permite disparar hasta 3 Ah, la mierda Pinche super destrucción Y el láser Ah, eso da igual Eso, eso la neta Me da un pinche igual Como no tiene Ni idea Ni idea Y ya no sé cómo Y han de estar caros Hasta el coño Wey, seguramente Mi bebé Siempre hay algo atrás ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué ojo? ¡Córalo! La 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 No sé que me va a salir algo Que está muy oscuro, ¿no? Bueno, pues vamos a montarla media hora desde aquí, güey ¡Hay un reto down there! ¡Eso es lo que la nantequad levantó desde el fondo del mar! ¡Celabrido mucho esfuerzo en el final de la paz! ¡No lo mismo como Enra! ¡No una invasión trans-dimensional o algo! ¿Puedes escuchar como una? ¿Qué haces, mamón? ¿Ya vamos a hacer peleas? Allá abajo me van a hacer peleas Va a estar bien perro, güey ¡Ah, ya los vi, hijos de puta madre! Esperen, 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 esperen ¡No están en la pendeja! Me van a hacer peleas desde aquí ¡Síguenme aquí, mírenlo, güey! ¡Síguenme aquí, les veo, güey! ¿Dónde está la chira? ¿Ahora qué, hijos de puta? ¡Ahí va mi viejito, puta madre! ¡Ah, qué mierda, güey! ¡No, mamá, no obtén ni qué asma traer! ¡Ahí va! ¡Fíjese! ¡Ah, empadrino! ¡Ay, güey! ¡Ah, qué asma traer, güey! ¡Ah, qué asma traer! ¡Ah, mamá! ¡Ah, no! ¿Neta? ¡Ah, bueno! ¡Ah, güey! ¿Qué pedo? Aquí hay algo Aquí hay algo Mira ahí hay un reto Si no me pasa es escuchar algo raro ¿Ven? Muy extraño Bueno, bueno El pincho rato nos falló Y hace un golpe de asito De atrás No me espero Espera, espérate Es un lugar bien oscuro Hasta aquí ¿Dónde está el chido? ¿Pero empezó a recargar esta? Ahorita le continuamos Oh, qué maldada Ahora que sí traigo este Como para los hermanos ¿No? Ni idea de qué chingados hay que hacer aquí Bueno, que hay que prender las luces, ¿no? O algo así Armadura Open sesame Voy a abrir ¿Te acuerdas las super batallotas que se me tocó cuando me metí una de esas? Así va a estar ahorita y yo ahora metí en más Ah, qué cabrón Claro, yo quizá que cabrón era La broma ¿‑ Oye 스 Una vez إcza quedó de madre Pues parece así que no estaba aquí Total, este episodio lo voy a grabar Así como va Ya se perdió un pedacito de gameplay Si, ya estaba aquí wey Bien, bien difícil Aquí van a salir culeros de a madre O por qué creen las pinches luces verdes Otra vez es un tipo de cota wey Que invocan a más pinches calaveras Y a más de mancha Un pinche acorazado de mierda wey Ok, ya vi que tiene que hacer el wey Un pinche perro Un pinche un poquito Oh no No estoy wey Mala No, más o menos ni las toca Ah, casi tiene algo en la espalda A la mierda Ahora le van Quítale, quítale Quío, va a ser más de la espalda ¿Qué o no? Creo que aquí debería utilizar ¿Cómo está más de la misma? Ok ¿Qué es eso? Un putazo chulo, ¿eh? Me la va a pelar Está un poquito cabrón este güey, pero... Es lo que no puedo hacer, ¿verdad? Ah, chinga, tu madre, ¿es en serio? Ay, güey, creo que... ¿Con qué le daré? ¿Con qué le daré? A ver si con esta la pinta daño Con esta bronca ¡Ya, corre! ¡Dale, güey! ¡Échale, échale! ¡Échale! ¿Te dolió? ¿Está listo? ¡Va! ¡No, no, 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 No hombre, hay que apuntarme hasta arriba de esa mano, güey. No, 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 no. Ven, no me voy a brechar, güey. Me tocó el vergado. Consuelo. Ya estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Te gusta limpiarlo? ¡No! ¡No, man! ¡Qué puta mierda! Creo que hay que matar primero al verde ¡Fústate! ¡Fústate! ¡No! ¡Mamá! ¡Nicidme no! ¡Vale, yo te... ¡Fústate, Dios! ¡Fústate, pero! ¡Vale! ¡Más maldito! ¡Fústate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pareón! 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 ¡Esto me pegó desde lejos que era! ¡Pareón! ¡Pareón! ¡Fuera! 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 y vean que no agarró la vida pero como gasté de madre vamos a ver tengo esto, tengo esto la batallana, la copeta vamos a recargar el tempero la metrita me hubiera sacado la doble meta es que me gusta cuando veo en el que utilizas mucho la F es que sí, píkele, píkele la F agarré todo aquí la pelan, agarré de todo ¿a ti qué pedo? no 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 y ah poco regreso no ah que pendejo con odio ¿Verdad? Obvio. You're going to have to kill it, Wang. But that'll suck us back to the Shadow Realm. Straight to the Whisperer's owner. And we'll drain him a cheat, just like Gozu. What if it's Enra? Enra wouldn't sacrifice his memory. No, it's one of his puppets. There's no other way. Now, if you want to get to Zilla. ¡Mierda! ¡Hora de matar a otro jefe! ¡Mierda! Dijeron que había un caballo que vuela. ¡Mierda! 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 ¡Mierda todo lo que vuela! Y si yo no pueda volar a otro jefe. ¡Esto es bien sensual, eh! ¡Que si se ha de un alzado! Bueno, pues así vamos, Wanda. Es hora de tener otra visión, ¿eh? ¡No! ¿Lo va a matar? ¡Holy shit! ¡Ah, qué es loco, güey! ¡Ahora de tener una visión! ¡Pongo, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mierda, aquí está! ¡Uy! ¡Ya le rompí un sello! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay, que se... ¡Ay, que se... ¡Ay, que se... ¡Ay, que se... ...¡What the hell?! ¡Fuck! ¡Como venga, wey! ¡Ay, bicho caballo del demonio! Ese es lo que le dije, wey, que está muy loco. Ah, y si, si me acabó. ¿Dónde tengo que darle, wey? Ay, no me han hecho que lo he quedado. No me han hecho que lo he quedado. No me han hecho que lo he quedado. A la mierda, me he quedado. A la madre. No me han hecho que lo he quedado. Caballo, cuidante, caballo, cuidante, volador. No me he venido. Uy, wey, me pago. A la mierda. Están molestos a la cabeza, más guerrillas. Por ejemplo, es puro. No, no está próximo a ella. No te tocamos los riscos, que es menos. ¡Ay, ya, ya está! Mierda, esta gritando ese pedo ¡Ahhh! ¡Vale! Me tocó el aire Ok, ok ¡Ahhh! Ok, paro, paro, paro ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Vacimos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vacimos! ¡Vacimos! Seh like! ¡Vacimos! 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 ¿Han visto lo que les estoy pasando de miedo? ¿Qué hora qué? El siguiente sé yo, el siguiente sé yo ¿Qué hora qué? Ok Seguir avanzando Pegador Pegador rones Terre P sometimes Rápido, 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 rápido ¡ Rhodes Data De la mierda ¿Ya no? ¡No! ¡Siga el accidente Ronny! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ole! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No tiene la cerca! ¡Quince caballos! ¡Creo! ¡Quince! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ah, güey! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ah! ¡Guey! ¡Qué pedo! ¡Los! 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 ¡Grabajo! de respective ¡Los! ¡Grabajo! ¡Los! ¡Los! ¡Halí! ¡Los! ¡Ya! ¡ Milli! ¡No llevo ni en door! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Mu鹜! ¡est Picado! ¡Suscríbete! 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 Pero bueno banda, hasta aquí voy a dejar este episodio. Ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado este episodio bandita. Nos vemos en el próximo. Con más Shadow Warrior. Banduris. Cámara. ¡Adiós!